Estados Unidos desmintió a Petro sobre la idea de construir un muro en la selva del Darién. De acuerdo con John Kirby, asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden, no fue sugerida ninguna medida de este tipo a Colombia pese a lo afirmado por el mandatario nacional desde Nueva York. Desde la Casa Blanca desmintieron al presidente Gustavo Petro que manifestó durante el domingo 17 de septiembre que Estados Unidos propuso la construcción de un muro en la selva de Darién para frenar la migración hacia Centroamérica y Estados Unidos. De acuerdo con John Kirby, asesor de seguridad nacional de Joe Biden, desde el país norteamericano no fueron radicadas peticiones a Colombia relacionadas con las expuestas por el mandatario nacional durante su encuentro con con nacionales en Queens, Nueva York. También sostuvo que tampoco se entregó al gobierno nacional una iniciativa de construir barreras físicas en ese cruce fronterizo entre Colombia y Panamá. Según había manifestado Petro, el poder político de este país, Estados Unidos, quiere que tapemos el tapón como si eso fuera fácil y que construyamos una especie de muro para que no pase gente hacia los Estados Unidos. En ese evento también afirmó que la administración Biden pidió que corramos la frontera de México con Estados Unidos en sus puestos de migración para que se instalen puestos de migración en Colombia con cierto temor por parte de nosotros. Durante el lunes 18 de septiembre a la salida de la cumbre de Objetivos de Desarrollo Sostenible, insistió en que Colombia tiene una propuesta distinta a la de taponar el tapón, como habría sugerido la administración Biden. Esa posición no se eficaz dijo en rueda de medios. La nuestra consiste en primero a averiguar de dónde viene la población. Hemos descubierto que ni el 80% son venezolanos y venezolanas que salieron de su país. Se ubicaron en toda América y ahora desde el tapón del Darien van hacia los Estados Unidos, explicó Petro. También dijo que ciudadanos colombianos, haitianos y ecuatorianos también transitan por ese peligroso cruce. Incluso dijo que Estados Unidos no pidió explícitamente bloquear el Darien, pero que esa discusión tendrá lugar en el debate del martes 19 de septiembre, día en que el presidente entregará su discurso ante la Asamblea General. Mañana hay una bilateral para que hablemos más de ese tema entre el gobierno españameño y el colombiano, agregó Petro.